¡Hola gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video más, este día vamos, bueno, vamos a ir así, vamos a ir buscando lo más típico en El Salvador, en las calles, porque yo sé que a ustedes les ha gustado lo de la yuca, digámoslo así, o porque no habíamos hecho, no habíamos, repití, repetí, no habíamos hecho así como que comprando yuca en la calle, o así habíamos hecho? No, verdad que no, entonces vi que a ustedes les ha gustado, entonces nosotros aquí estamos en Sonsonate y hemos visto un lugar donde venden pastelitos salvadoreños gente, así que nosotros ahorita nos vamos a dirigir ahí, obviamente vamos a comprar, vamos a degustar, porque eso queremos, engordemos juntos, o sea, yo le puedo hacer el favor a ustedes, porque yo me lo voy a hartar, ustedes se lo van a ver, así que si te gustó este video, recuerda siempre dejar tu like, suscríbete si eres nuevo, centro, video y ahí vamos, están los pastelitos, vaya bichos, son a tres por la cora y estos están, o sea, delicia, crujiente, crujiente, ahora ustedes me van a poner cuánto tiempo tienen de no comer pastelitos salvadoreños, porque ya me dijeron cuánto tiempo más o menos tienen de no hartarse a un siberiano, que por ahí me dijeron como unos 20, que 15 años, que 10 años, así va, que la yuca, que la yuca tenía, porque compraba en otro lado y era muy cara, donde ustedes están, entonces así, quiero que ustedes siempre me comenten cuánto tiempo tienen, donde ustedes los compran, cuánto valen, porque yo sé que se les va a hacer agua, la saliva, la boca, así que vamos a comprar cuatro dólares, porque ustedes saben que nosotros nos hartamos bastante, porque no comemos poquitos, así que les vamos a enseñar, si me dejan hacer uno, miren aquí ya están procurando los pastelitos, cuánto tiempo tienen de estar aquí, no sé, igual, bastante va, ya tienen, la primera vez pasada, aquel día pasaban preguntando y dijo, que ya no tenía, que tenía empanada, no tenía empanada aquel día, y aquel día se le habían acabado, 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 hay masa hoy para hacer, hoy sí va, miren, miren, cree que deja ella hacer un pastelito, uno nomás, solo para que ella quiera practicar como hacer un pastelito, yo es que nunca he hecho pastelito, aunque me salga grande, usted cobre, no tenga pena, yo voy a echar unos grandes, va a ser un mega pastel, ahí nos dice después cuánto, pero nos vamos a lavar las manos, porque ahí no va a decir que todo es chuca para ustedes, pues sí, ahora sí que va a tener el genio, también tiene empanadas arriba, también hay empanadas, también hay empanadas, que es lo que más usted vende, solo pastel y empanadas, solo pastel y empanadas, vaya, dígame ahora cómo podemos hacer de primero, no, que haga uno y te explique más o menos, pero me muevo a despachar este dólar, para despachar este dólar, lo bueno es que no hay mucha gente ahorita, venimos a buena hora, a buena hora, para que sí, se venden rápido, y cuesta hallar pastelitos también, porque no en cualquier lado hay, no, ahora cuesta hallar un montón pastelitos, y a un dólar, yo voy a llevar 4, y después vamos a comprar un fresquito, y nos vamos a soltar aquí, mira a ver, va bien, está bien, está bien, está bien, te entro en tu tiempo cuando ya estés haciendo el pastelito, te enseñen? a ver, que me enseñen, va ahorita a enseñarte, va ahorita me van a enseñar, Dicen que ponen atención Como en la escuela Ya ha aprendido, no es tan fácil No es fácil Es como una tortita Como una tortita tiene que ser Si, si Pero bien delgadito Delgadito Si es muy grande le de la masa Hágalo grande Para que le salga delgadito Aquí hay que estirarla bien Que salga gallanón el pastel Y estirarla Y ahora, esta bien asi? O le estiro otro poco mas? Esta bueno Y el picadito Asi le meto la mano, echamele usted Porque tiene Esa es la ganancia Es mi ganancia Ahora lo cierro? Lo cierro Aprietele 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 Ahí se va a cocer Quedan bien pastelito? Si Pero despues voy a echar uno bien grande Oiga Si yo lo quiero grande Mega pastel Es un mega pastel Vamos a echar el pastel Pero no tengo que meter los dedos? Se va a quemar Mis uñas se levantan a ir ahi Se van a ir ahi Las postizas Se van a postizas Lo hizo bien cuando lo hizo? Canta lo que le pica Esta es su primera vez haciendo pasteles Esta bonita Esta bonita? Es que no es que lo tiran asi Voy a tirar porque donde le revira Te sale peor Que hice pastelito un solo Lo tiré y me chifio Perdón, empanada de verdad Y me chifio asi Hoy voy a hacer uno grande Música 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 Enseñale la masa que te dio Vos le dijiste grande Te dio para uno grande Doble digamos que va a ser doble Pero mas alis grande Son a tres por la cora Y todos los dias se pone aqui ella Todos los dias se pone? Por el Ex Duarte Para que se ubique mas rapido Y enfrente esta lo que es la clínica comunal de Santo Domingo Ah por si vienen? Por si vienen? Por si vienen ya Quieren pastelito y no saben donde venden? Aquí venden Si porque en otro lado cuesta yarda Porque yo he buscado y no he encontrado pastelito No se haya No hombre ya están las tardes No hombre Mira me va a salir bastante grande Mira Mega pastel y este aline Hacelo bien porque no le quede grueso Ajá Porque esa es la otra que va a caer todo grueso Y no se va a tostar bien No Y que es lo que lleva la masa? Y que es lo que le pone usted a la masa? De todo De todo? Conome Achoate Conome Y el secreto Para que vengan Para que vengan Eso no lo vamos a ver La idea es que trabajaron Esta ahorita aquí Que andas ahí? hoy si te están picando esta plaza porque te la pudieras decir este es el suyo si este va a ser el millo va y se tiene que poner en la esquina porque ahí es donde se va a doblar estos son pastelitos pero de papa son de papa también hay como de picado si esta muy chico esta muy bueno muy bueno mira como me esta saliendo rico mira como la ves? esta bien no me muero de hambre me va a trabajar usted le ayudo y te termina el delgado lo dejo delgado mejor lo dejo delgado delgado papa los que quieren aprender ese poquito mas o menos se van a fijar como si ya se van a fijar como ajá porque la masa se prepara a darle sabor no hay toda simple va hoy si nos fuimos fuimos canales che chele no vienes a alguien grandote va cholo cholo no yo para que la gente se emocione jajaja y digan que si me queme ahorita vamos a esperar porque hemos pedido 4 dólares entonces tienen que hacer un montón y después les vamos a enseñar cuando ya los estemos comiendo no 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 ya los pastelitos ya ahi si ahi hace cuantos meses queriendo probar los pastelitos nunca habíamos no como un año tenemos no de estar planeando ese día de estar planeando ese día ajá de venir aquí de estar planeando ya que queríamos comprarnos ya se le habían acabado todo bien empanado pero hoy si vamos a darnos un gusto hoy si ahi lo soy va demelo también 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 mira si ya quedó un espacito que tenía Stephanie ya quedó bien para hacer su primera vez ah que si ahi quedó bien quedó bonito que es verdad si si el curtido del limoncito es no solo así curtidito solo no le echa limón va va y todo esto para nosotros dos ajá cuánto sale cuánto sale así con el pastelito que ella hizo así grande así va muchas gracias gracias va muy amante gracias mamá adiós 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 vaya si ustedes aquí en Sonsonate pues comprenle porque si este ya les dije que esta al frente de la clínica comunal San Antonio bajando de la 14 para el centro si me preguntan a Sonsonate y ya saben donde queda y mi carterita la trajiste ah va no no es que fíjate entonces mira con que lo quieres disfrutar con un cafecito en tu casa o con un fresquito de cebado horchata donde lo penden aquí los famosos no vamos a ir a comprar fresco y nos vamos a ir al estadio eso bueno porque después a mi mamá después la llevamos porque no piensen que nosotros compramos para todos o sea obviamente que si voy para donde mi mamá le llevo a ella y a mi hermano pero si solo voy para donde nosotros pero siempre llevamos para todos si no solo comemos no solo comemos nosotros así que por eso ven ustedes que nosotros llevamos el gran vergo ajá pero para hacerlo más épico lo vamos a comer en el estadio vaya que esta abierto ahorita bien esta abierto por eso pa si va así que nosotros vamos a comprar el fresco para los que son de aquí es un sonate han vivido aquí vamos a ir a los panes del colegio salarrué que así es bien conocido uuuh tiene añisimo pero años años de vender panes y frescos así que ahorita nosotros hoy vamos a por los frescos no por los panes no por los panes y ustedes que es de aquí dale si quieren videos que compran los panes de ahí panes escolares si son unos panes muy años no hombre si salir del colegio o de la escuela vos pasabas compriéndote tu fresco si o no si entonces nosotros vamos a cuando ya tengamos los frescos miren allá hay los famosos panes y sus frescos niña flor desde 1995 imagínate es que si yo cuando venía las hermanas en el tiempo de la cuca nosotros veníamos a comprar panes y fíjate que antes lo cerraban al mediodía si antes lo cerraban en el mediodía hasta en la noche vámonos a un lado y ahora con el dólar que nos sobró porque gastamos 5 dólares con el pesito vamos a ir a comprar 2 frescos porque aquí llevamos como la tanatada de pastelitos ajá ay si a darle con todo a darle hasta por allá ajá ay si cuéntas ahí de que queremos de 4 de 4 de 4 de 4 de 4 de 4 vamos a desinfectar el dólar otra vez jajaja también vaya quiero ver fíjate que es bien rico te comes dos panes y un fresco si yo se que usted estuvo por aquí se va a cortar e irene oh irene ajá quien más quien es de sonso varios si varios a ver si se acuerdan a donde han estado por aquí y ahorita vamos a decirles me da 2 frescos de cebada si a 35 centavos o no? a 35 centavos o no? a 35 centavos para que puedan ver para desinfectar otra vez las monedas ahí está ante todo en el micro todo lo que tiene que entrar a mi tiene que ir desinfectado bueno en el micro no llega? no llega a mi cerro amigo aquí donde te hace pillita y pide los pancitos o los panes que usted quiera si bien rico hay que hacer cola hay que hacer cola si no y aquí está ya todo para moler dale vuelta si o no? me da 2 frescos de cebada si aquí te venden sándwiches te venden cubos naturales licuados tiene más variedad a los panes a los panes a los panes si te llevo hasta aquí si quieren que hagamos un video comiendo panes escolares déjala en los comentarios que te pasao? ay esa subida me cansó cansa vaya ahora estamos en la venga si está actualmente ahorita el estadio de Mercedes campo aquí un millón un millón un millón de dólares dicen ustedes juzgarán si en realidad vale un millón o no no era para remodelación de un millón invertir miren quieren que vengamos a hacer ejercicio hay gente que viene a hacer ejercicio yo vine a hacer un video haciendo ejercicio pero que cagado pinche bayuncado osea fue por joderme osea no fue algo que serio no es que algo sándome un video bien randisimo ahora nos vamos a prestar pues vamos para allá que lo vean mira vamos a prestar aquí hay gente no hay paso de las motos hay mangueras de motocicleta con patines hay gente vienen a correr ahí nos traeríamos de venir a correr hasta tarde de venir a botlar las cosas de la semana entonces adonde nos vamos porque hay una banquita aquí está Freddy en la sombrinco mhm se está tirando un poco pero viste crees aquí si te bajas para el fondo se ve parte de la tonal es va que todavía es vaya jajajajajajajaja jajaja jajajajajajaja comenten cuantos perderon aqui la virginidad una si despaz yo me di cuenta de alguna si las bichas aqui vinieron a perder la virgen por aqui digo yo por aqui me quedo bien del vigilante y le digo risa y le digo a que si todavia todavia aqui la mano se ve una monta si pero es que antes era mas libre en la forma de que ya estaban abierto el estadio toda la noche no lo cerraban se acuerda siempre se mantenía abierto entonces la gente aprovechaba no crean que nosotros venimos porque despues van a decir que nosotros venimos o no? no va, pero no dios mio siempre venimos la violada ibamos a hacer nosotros despues aqui tambien asaltaban en la noche si te metias como no mirabas nada en oscuro vaya dicho restitos de cebada hay horchata cebada y asi pero el que mas nos gusta a nosotros es de cebada ahorita vamos a probar el que mamá lo mande nos hemos venido esta encima el palo esta mesita incluida yo le dije a mi mamá le llevo el palo no huevos hay muchas maniobras que hacer hay muchas maniobras que hacer yo le dije a Luis veniste aqui hay un garrote un palo asi quedo pipiri nice enseñale los pastelitos este es el que yo hice enseñale para que vean que grande quedo la diferencia vamos a buscar uno de los otros aqui tengo uno chiquito el otro chiquito que hiciste miren ve cuantos le dan a ustedes yo tambien a este le doy cuantos le dan a este pastelito a huevos califiquen ahí en los comentarios o ahorita en el directo ah si en el estreno ustedes estan ahorita califiquenme te gusto mi pastelito rico crujiente sabroso es mas caldo es que el sabor tiene que estar en la masa y no picado ay pero a pesar que el cuchillo no es de limon esta rico voy a probar siempre uno busca de limon porque dicen que es mas rico pero no prueben este esta bien rico esta bueno guau como lo ve? esta bueno rico? no estan mal gente cuantos fueron por todo? cuantos pasteles? por todo compramos 48 pasteles fueron 4 dolares los que hiciste pollo creo que la señora que ni los cobro no no los cobro pero yo le pregunte que cuanto le debian porque va luego que se haya aprovechado pero le dijo que nada entonces gracias a la señora que nos la dio el pastelito esta ganando y si ustedes no ve y son de aquí es un santo ven a comprarle no lo pegan es tan rico es tan rico con frijito o cafe o gaseoso es lo mejor no casi no van a dar ustedes el estadio a cuanto el estadio es una noche de campo miren ya les vamos a dar un medio recorrido por aquí y hay una bajada y aquí se venía a montonar y nosotros no venimos aquí sin poca y un vaca pero aquí era masada y era peligroso y otra de peligroso por los pañosos que venían como era todo oscuro y las esquinas se van a las parejas bien cachondos saca marco si te contas todo lo que... que viene, ¿para qué se usaron? Hay unos series, me la vas a tener que contar Obvio, fuera de cámara Miren, un dólar es esta bolsada y llevamos otro igualito yo creo que no nos vamos a agachar a comer pero como le llamamos a mi suegra porque ella siempre nos dice Estefan, quiero comer pastelitos, por lo menos ayer que llegó el Esteban en vez de pan dulce que trae pastelitos para bien tarde pero hoy la vamos a sorprender a ella con unos pastelitos con unos pastelitos porque ella siempre quiere comer pastelitos y nos dio dos bolsas de curtido un dólar por cada bolsa delicioso no, pero si un pastelito para que sea bueno que tiene que ser vamos a ver para un pastelito tiene que ser siempre curtido no, no, no para un pastelito es curtido que tiene que ser el pastelito para que quede de toque de picado o de que? debe de quedar tronadito todo está listo porque un pastel aguado es feo si, un pastel aguado es feo debe de quedar así como tipo crunch si o no? como te digo para ayer toca un pastel tiene que quedar voy a hacer un ASMR para que me termine este pero es que aquí ya se guardaron un poco por el sudor después que venían y ya está listo y ya está listo te escucho como si fuera tortito a la Diana la frota no sé si se escuchó no sé si se escuchó pero ya están aguardando por el calor no porque los juguetes nos traje así en la otra bolsita estaban bien tostaditos pa es para el costillo a pesar que no tiene limón que a nosotros no nos gusta con limón si está rico está rico está bueno el snack pa si hombre está rico está rico comenten ahorita ustedes que están en el estreno y los que van a ver después del video si les parece que andemos comiendo comida típica a los rangers callejeras que tipo de comida quieren después de este video que nosotros hagamos que comida quieren y así nosotros lo vamos a ir haciendo a los rangers se me olvidó se me olvidó antes de ir para allá chico 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 automáticamente si automáticamente cuando algo esté bueno va a decir ya no va a decir un carrico ajá chiqui chico 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 no sabes chico 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 ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿no vas a ver? No me hablo pensé a mi niña fíjate yo también para que me llamas a tu mamá y a tu hermano un agueto aceitado hay que ver tres seis ya me echamos el ultimo dame el ultimo ya entonces ya muchos ustedes nos van a aburrir yo se que a ustedes nos gusta vernos comer es donde mas espectadores tengo yo ok y miren como fresquito y obviamente unos pastelitos normal normalmente tiene que ser con café ajá y hay gente yo solo mal mire me acuerdo ahorita me acordamos cuando debimos en Guaymango he comprado un pastelito también a tres por la cora cuatro por la cora y creanme que ellos los están dando baratos porque la mayoría de la gente los está dando a cora hoy o a dos por la cora pero mas chiquitos a cora a cora los están dando es verdad un poco mas grande ajá como que te comiste ajá a cora los están vendiendo aquí o no? ya dos por la cora es claro ya menos de tres por la cora es como una misión imposible es verdad siempre ajá son recomendados vayan porque son ricos están buenos 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 están el curtido está bien rico para unas pupusas ufff si gente si gente todavía para lavar mucho tu mamá ajá 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 que tal? bien bien comida bien snack bien snackeada bien snackarla pues pura snack disabled ajá si como que está omit正 시작 snack ajá entonces no podemos poder decirы snikeado o echando las respectivas snikeada snikeada vamos a decir a huevo y de arriba de un palo que más pedirle el avión no hay casaca, mira para que vean que no esta es una cama de aqui de este palo este palo esta bien vergonzante yo me puedo subir hasta ahi arriba esta facil para subirse bueno pues si ustedes me quieren seguir en instagram ahi les voy a estar dando porque me van a seguir en instagram y me voy a tomar unas fotos epicas aqui trepada en el palo si o que? va entonces ahi tiro mi alto spam y me vaya caendo bueno pues nosotros terminamos este, esperate esperate me voy a levantar ya el pastelito te pesa? paja que no, ya como que fue un caballito aqui mirale casaca bueno pues nosotros terminamos este video, espero les haya gustado les haya encantado, les haya traído muchos recuerdos, porque yo se que no es lo mismo que aqui con allá por sabor y precio asi que muchísimas gracias, ya les dije si ustedes quieren un proximo video comiendo comida callejera obviamente típico salvadoreño dejalo en la cajita de comentarios o digan hey quiero que vayan a comer tal cosa que podamos obviamente es barato no me van a mandar al kentoki al chicken steak a la pampa porque ahi si ya no nos alcanza ahi si se jodieron porque no vamos a poder pero nosotros llegamos al final si sos nuevo te invitamos a que te suscribas a este canal recuerda activar la campanita para que youtube te notifique cada vez que y si no te notifica pendiente jueves, perdón martes, jueves, domingo asi que ustedes nos vemos en el proximo video no se cuando, no se donde pero que vamos a traer de verga y adios